En la comuna de Santo Domingo, en dependencias de la municipalidad, se hizo entrega de los subsidios de reconstrucción a 27 familias beneficiadas a las cuales se les adjudicó este beneficio a través del programa de protección del patrimonio familiar, en su llamado especial para aquellos que resultaron con daños en sus viviendas a raíz del terremoto del 27 de febrero por parte del Servio de la Quinta Región, que fue representado por su jefa de gabinete, Victoria Gasmuri. Primero se hizo un catastro de los daños, se hicieron los estudios pertinentes, se evaluaron el nivel de magnitud de los daños y se definió en cada caso cuál era el nivel de reparación que había que hacer en los cierres perimetrales. Estas casas solamente sufrieron daños en las panderetas, así que la ayuda consiste en levantar íntegramente las panderetas. La ceremonia de entrega de certificados contó con la presencia del alcalde de la comuna, concejales y los diputados María José Hoffman y Víctor Torres, quienes dejaron su impresión de esta actividad. Quiero felicitar especialmente al alcalde Fernando Rodríguez, ya que gracias a su diligencia y a su compromiso con su gente, es que estos beneficios se están entregando hoy día, y también decirle a la gente que estos son los aportes y lo que nosotros aprobamos en el Congreso. Felicitamos la labor del municipio que está realizando en este instante, porque se está preocupando precisamente de aquellas personas que más han quedado afectadas. Y la verdad es que contentos con esta ceremonia y compartimos esa felicidad con todos los habitantes que hoy día han recibido este certificado. Este subsidio consiste en ayuda monetaria que aborden la seguridad estructural de la construcción, tales como la reparación de cimientos, pilares, vigas, cadenas o estructuras de techumbres y pisos y otros similares, como así también reparación de filtraciones de muros y cubiertas, canales y bajadas de aguas lluvias, reposición de ventanas, puertas, pavimentos, tabiques, cielos u otros similares que afecten la habitabilidad de la vivienda. La presidenta del Comité de Reparación de Santo Domingo, Nancy Osorio, entregó sus agradecimientos por el beneficio obtenido. Estamos muy agradecidos a las autoridades de la Municipalidad de Santo Domingo, a la EGIS, al Servio. Es una gran ayuda para la comunidad. Por su parte, el alcalde Fernando Rodríguez Larraín destacó la importancia de este programa que va en directo beneficio de las familias más vulnerables de la comuna. Cobra vital importancia este programa para estas 27 familias beneficiadas, donde ellos van a poder tener mejoras considerables dentro de sus casas de habitaciones, producto de los daños que les provocó el terremoto. Así que es una tremenda iniciativa. Esperamos y creemos que son mucho más los necesitados de esta comuna, así que pretendemos seguir participando de estos programas que hace el Gobierno de Chile para beneficio de la gente más vulnerable de nuestro país y obviamente de nuestra comuna.